Como te quiero a ti, amor, yo soy el dueño de tu sonrisa Sé que en un día estaremos juntos, aunque eres loco la vida Y que tu amor te llegue en el alma, aunque llegue muy tarde a tu vida Que no se sueñe con tu mirada, cuando te escucho tu vocecita Como te quiero a ti, amor, yo soy el dueño de tu sonrisa Sé que en un día estaremos juntos, aunque eres loco la vida Y que tu amor me lleve en el alma, aunque llegue muy tarde a tu vida Que no se sueñe con tu mirada, cuando te escucho tu vocecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!